Rafael Díaz Salazar es profesor de Sociología y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y acaba de publicar un libro con textos del filósofo comunista Francisco Fernández Güey. Hoy nos acompaña en Sin Distancias junto con Antonio García Santos Mases, que es catedrático de filosofía política en la UNED, para hablarnos de este trabajo. Buenos días, tenemos hoy con nosotros al profesor Rafael Díaz Salazar, que nos ha acompañado en otras ocasiones sobre distintos temas y yo creo que la última vez sobre el mismo autor al que hoy ahora nos vamos a referir, que es Paco Fernández Güey. Hicimos un libro que él había editado con trabajos de Fernández Güey en Editorial Trota, sobre izquierda y cristianismo, y en esta ocasión pues viene con otro volumen publicado en el Viejo Topo, que es una editorial que ha publicado mucho y bien a Paco Fernández Güey, Verde, Roja y Violeta, una izquierda para construir ecosocialismo. Hay un estudio previo, muy amplio, muy complejo, de Rafael Díaz Salazar, donde efectivamente se va dando idea un poco de todas las preocupaciones de Fernández Güey. Y algo que nos interesa también, que es la vigencia de ese pensamiento. Él muere en el 2012, si eso después ha seguido teniendo en estos diez años esa evolución. Es verdad que también la editorial del Viejo Topo publicó un libro muy importante sobre todos los escritos de Paco Fernández Güey sobre Sacristán. Es un libro realmente muy relevante porque hace una gran recopilación. Pero en este libro también aparecen trabajos, algunas conferencias de él, y a mí me parecería interesante empezar un poco por ese tema. Hay una conferencia que da Paco Fernández Güey en el Ateneo, organizado por la Fundación de Investigaciones Marxistas, donde él habla un poco de la peculiaridad de Sacristán. Él dice Sacristán, no es un hombre que, digamos, bueno, pues hay otras personas que llegan a hacer la broma. En el 68 todo el mundo se declaraba marxista. Él es de una generación anterior. Pero yo añadiría tampoco de la generación de los que eran jóvenes durante la Guerra Civil, de la de Azcárate o la de Claudín o la de Semprún un poco más joven, pero ya en la Resistencia después, la de Carrillo, etc. Sino que es una generación donde él se hace comunista en Alemania, está preocupado por la lógica, por la epistemología, por los estudios del concepto de racionalidad, y él cita por muchos de los debates de Sacristán, traduciendo, prologando, interpelando, Lukács, Granchi, Korch, Altiser, Marcuse, etc. Me he fijado una cosa, ningún español. ¿A qué crees tú que se debe eso? Bueno, yo creo que por dos razones. Una, porque realmente el nivel del pensamiento marxista en España, a lo largo del siglo XX, ha sido muy escaso, con poca entidad, salvo excepciones a las que me referiré ahora. Entonces, Sacristán era un hombre de un enorme rigor intelectual, tenía una conexión muy fuerte con Italia, con Alemania también, sus interlocutores son los grandes del momento. Sí hay un desconocimiento, por lo menos durante un tiempo, del que es un gran marxista, un gran pensador marxista, que es Adolfo Sánchez Vázquez, que tú conoces muy bien su obra. Ellos se reencuentran, pero demasiado tardíamente. Entonces, yo creo que son esos dos factores. Porque, claro, él allí, Paco, recuerda, además de lo que estudió muy bien Capella, la biografía de Sacristán, la depresión que él tuvo, todo lo que él vivió, pero, claro, recuerda un poco como dos fechas, el año 68 y el año 73. Entonces, dice, en el año 68 hay como el doble aldabonazo, París, pero a la vez la invasión de Praga, cuando él hace eso, que eso sí se ha reeditado, la conversación, la entrevista aquella con Moedano en cuadernos y otros escritos que él tenía sobre Ducec, etc. Pero hay una cosa que me impresionó en esta conferencia, no lo sabía, ¿no?, que quedó tan conmocionado con lo de aquel 11 de septiembre del 73, cuando la unidad popular cae en Chile, el golpe de Pinochet, que no escribió nada en aquel momento. Y ahí ocurre algo, porque él no escribe, pero es una cosa que empiezan a escribir entonces, pues Berlinguer, lo que va a ser el compromiso histórico, cómo afecta a la unidad izquierda en Francia, que en aquel momento no triunfa con Viterán en el 74. Pero, claro, enseguida viene la aparición de lo que van a llamar eurocomunismo, vinculado, por un lado, a criticar la evolución de los países del este después de Praga, pero a la vez ver si es posible una vía democrática o no al socialismo. Y ahí sí hay un sacristán a propósito del eurocomunismo cuando escribe sobre el libro de Carrillo, con lo que es materiales, ¿no? Y, sin embargo, tú lo dices a nota a pie de página, ¿no? Pero tienes su gracia. Que, efectivamente, llega un momento que ellos abandonan, de alguna forma, esta discusión con el Partido Comunista, con el PSUC, aunque siempre hay artículos posteriores, aquel del V Congreso, y crean una nueva revista. Mientras tanto, que, efectivamente, aparece lo rojo, lo verde, lo violeta, aparece el tema de la paz, aparece el tema de la ecología, aparece el tema del feminismo. Y me hace gracia que haces una nota, dices, Pradera, que le trató mucho, decía que no entendía nada de la evolución posterior. El integral sacristán o lo recoge Jordi Gracia. Entonces, ¿por qué? Bueno, probablemente porque, al producirse la transición, Carrillo era un hombre que tenía en su cabeza, ya desde joven, lo que había significado, por los años 30, Vesteiro, Caballero, Prieto, Azaña, y, sin embargo, es un mundo que trata muy poco, Sacristán trata también muy poco Fernández Buey. Y el único que se asumió un poco más fue Tony Domènech, un poco más, tampoco del todo, en el libro aquel del Eclipse de la Fraternidad. ¿Por qué crees que se produce? Porque, efectivamente, es verdad, algunos lo llevaron incluso a la ironía, que es la ironía aquella del asesinato en el Comité Central de Vázquez Montalbán, que Cerdán le llamas a sacristán, que está con la cosa antinuclear. ¡Cerdán! ¿Cómo ves todo eso? Bueno, hay dos partes en tu pregunta. La primera es la no conexión, por lo menos no hay testimonio escrito, con la generación de la República, de la Guerra Civil. Bueno, yo creo que en eso pesa mucho la propia biografía de Sacristán. Él es una persona que, como otros, viene del falangismo, luego pasa por un proceso en torno a la revista Lalle de desconexión, se desconecta relativamente pronto, y luego está ya, digamos, su entrada en un universo del que no venía. Eso es una especie de conversión, ¿no? Que además sucede en Alemania, y que además ahí hay un intelectual italiano con el que él tiene en Alemania mucha relación, y ahí él entra más en el núcleo marciano original y se dedica con mucha fuerza a hacer una lectura filológica muy rigurosa de Marx porque él está convencido, y esta creo que es otra de las razones, aparte de su trayectoria, y es que en España no se ha trabajado bien a Marx. Todo el mundo ha hablado de él, lo ha manipulado, pero por la dinámica política y por la guerra civil, la posguerra, aquí no ha habido tiempo para asentarse bien en Marx, declarándose todos marxistas y revolucionarios, y todo eso. Entonces, él opta por concentrar sus fuerzas en ese terreno. Y además, Sacristán era un hombre de unas convicciones morales llevadas hasta las últimas consecuencias. O sea, ni Sacristán ni Fernández Boy se podían apartar de la ética de las convicciones. Llevaban muy mal eso de la ética de la responsabilidad que, según ellos, se utilizaba para el pragmatismo político y, aunque en algún momento hace Fernández Boy alguna referencia, tampoco era lo suyo la ética de la imperfección. ¿Por qué? Porque, de nuevo, iba al pragmatismo. Entonces, esas convicciones revolucionarias hacen que Sacristán entre nada más llegar a España como un militante político comunista. Y a esa militancia comunista sacrifica su carrera universitaria e incluso una entrega al cultivo del estudio de Marx, como pudo hacer Adolfo Sánchez Vázquez desde el exilio en una universidad mexicana donde tiene tiempo para dedicarse a eso. Entonces, yo creo que esa es una de las respuestas que puedo dar a las dos cuestiones que me planteabas. Uno, ¿qué pasa con la desconexión del Sacristán del propio Fernández Boy con lo que había sido el marxismo realmente existente en la Segunda República y en el primer... Y la segunda respuesta es el tema de Praga. Mayo 68 francés, los dos cuasi lo desprecian. De los sucesos del 68, lo que les impacta muchísimo, primero Sacristán por edad, es lo que sucede en Praga. Pero es que, en un lapso de tiempo, como muy bien me has formulado en tu pregunta, viene el suceso de Chile del 73. ¿Qué pasa? Que es cuando Sacristán y posteriormente Fernández Boy se dan cuenta de que se van a convertir en revolucionarios en revolución posible. Porque, claro, la línea de Berlinguer, de compromiso histórico, también les saca de quicio. Porque esto es decir, bueno, teníamos ahí un referente que era el Pichi, ellos son, sobre todo Sacristán, muy de Togliati, y entonces, pues este partido ya ahora, pues encima con la democracia cristiana. Pero esto hace a dónde se va. Eso por un lado. Y, por otro lado, el rigor científico de Sacristán y también de su principal discípulo, que es Fernández Boy, pues les lleva a captar lo que nadie captaba aquí, que era que aquí está aconteciendo algo gravísimo, que es la destrucción medioambiental. Y aquí eso ni se olía. Y por eso, Javier Pradera, Jordi Soletura, decían, pero, ¿y esta gente? Que lo que tenemos que hacer es ahora construir la democracia y les da por el indio Jerónimo y por una cosa eso de antinuclear, de lo ecológico y tal. Claro, cuando hoy el problema central de nuestro mundo es la ecología y eso ya ni las empresas capitalistas lo niegan, ¿no? Claro, estos tipos fueron unos visionarios con la creación de Mientras Tanto, porque se crea, todo no se fue la memoria. Sí, materiales antiguos. Sí, yo creo que es 79. Pero hay un punto que es importante. Efectivamente, este hombre dedicado al estudio de Marx y tal, que aparecía, todo el mundo le concedía, como la cabeza marxista como más importante que había en España y tal, ¿no? Él, curiosamente, esto lo pones ahí tú, recuerdas muy bien esto que Fernández de Guay ha insistido mucho. Le gustaba más llamarse comunista, que el libro tiene varios trabajos interesantes sobre esto, debates entre Monereo y Miguel Riera, porque, claro, hay un momento, si saltamos al autor de lo que vivió Sacristán, claro, Sacristán muere en agosto del 85, pero, claro, Fernández de Guay sí vive el proceso de lo que es el 89 y algunos de los primeros artículos aparecen sobre esos asuntos. ¿Hay alternativa? ¿No hay alternativa? ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha dado esto la razón a los marxistas críticos? Pues como Corcho, como Mandel, o como, bueno, no cita ahí a Mandel, pero vamos, Mandel, era como los que pensaron que aquello se había producido un tipo de despotismo, etcétera. Entonces, ¿qué sentido tendría decir que queda la identidad comunista cuando hay el debate de que de pronto en el momento que se produce la muerte de Pasionaria, en ese momento está Anguita hablando con Ingrao y le llega la noticia que van a disolver el Partido Comunista Italiano, que Oqueto está en la idea de crear un partido democrático de la izquierda y tal, disuelve el Partido Comunista. Y claro, eso que llega un poco más tarde llega también a España, dos años después, ya cuando se produce el final de la experiencia de Gorbachev y todo aquello, entonces ahí hay una idea que yo creo, tú dices ahí, que cuando murió Paco Fernández Buey, Anguita escribió aquello el donante de fundamentos. Yo siempre tuve la impresión de que así como los discursos que Anguita hacía, por ejemplo, en el Parlamento Español, estaban muy fluidos por personas como Martín Seco, la idea del Estado Social, el keynesianismo, los derechos económicos sociales, la lectura de la Constitución, etcétera, de cara a su base militante y a lo que estaba en el fondo de su corazón el que le influyera Fernández Buey, la idea de una identidad moral. Pero esa identidad moral es donde viene la pregunta. No es ya que tú te remontes o no a la experiencia histórica española, pero a la experiencia internacional. Aquí hay varios artículos de Paco sobre esto, ¿no? ¿Qué pasó con la Revolución Rusa? ¿Qué pasó con la Revolución China? ¿La de Vietnam? ¿La de Cuba? ¿Qué experiencias son estas? Entonces habría que aceptar sin más, como diría Popper, la sociedad existente. Porque él de pronto, en ocasiones decía, bueno, comunismo entiendo como un ideal de humanidad que viene casi desde Espartaco, que ha atravesado la humanidad, no es necesariamente vincular lo que es la experiencia de la tercera internacional. ¿Cómo ves esa perspectiva de Paco? Bueno, dos cosas. Una, fue entre el 73, el fin del Partido Comunista Italiano. Yo no tengo la privilegiada memoria que tú tienes, pero con todo lo que trabajé yo el tema del final del Partido Comunista Italiano, tengo en mi libro Todavía la clase obrera un capítulo enorme. Yo creo que eso fue, acaba en el 1991. Son casi 20 años con una conmoción en el comunismo más fino que ha habido en España, que yo creo que es el comunismo vinculado a las revistas materiales y mientras tanto, pero también a un partido como el PSUC, un partido hegemónico en la izquierda que también, en la medida en que se hace eurocomunismo, que era tremendo porque ellos tienen que sufrir. La configuración eurocomunista del PSUC, del PC, del Partido Comunista francés y del Partido Comunista italiano, eso dicen, es que esto es socialdemocracia y vaya gana para eso, pues tenemos ahora que enterrar al comunismo, eso por un lado. Por otro lado, la caída en el imaginario colectivo de las bases comunistas del fin del bloque del este, más luego la quiebra también del proyecto de Salvador Allende. Entonces, ¿hay qué pasa? ¿Hay o nos pasamos a la socialdemocracia, que además en esa época es más bien ya socialliberalismo, o cómo nunca habían sido stalinistas, de hecho, Fernández Buey es más cercano a un comunismo de consejos, a un comunismo consejista, ¿no? Digamos, en Palma con la crítica del sovietismo, desde muy pronto de la Revolución Soviética, ¿no? Todo su referente italiano también se va. Entonces, ¿ahí qué pasa? Nos volvemos a nuestras cátedras, cuando ellos son, ante todo, militantes, hacemos una catarsis y decimos, aquí no hay Marcela que la que arde, y entonces seguimos la senda de Semprún y de Claudín, y nos vamos al PSOE, como el socialismo factible en una España tan problemática y con un franquismo con su sombra alargada, o hacemos dos operaciones. Una, nos damos cuenta que mientras se reconstruye una izquierda sólida como partido, que se presenta a las elecciones, etcétera, etcétera, estamos en él. Mientras tanto, es en él mientras tanto, porque no veían vías de partido, ellos se plantearon incluso si apoyar las listas de la izquierda extraparlamentaria. en el 80. Claro, se plantean eso, ¿no? Entonces, nos quedamos haciendo política de la sociedad civil a través de movimientos sociales con la perspectiva de que llegue un momento en que sí podemos apoyar a un partido político de nuevo tipo y asumimos el inmenso dolor de ser revolucionarios sin revolución posible, que eso es la experiencia italiana, como sabes, aparece mucho en el libro, ¿no? Y luego, tienen también muy claro que ellos, el comunismo como ideal y como realidad, que es un capítulo importante del libro, el comunismo como idealidad no lo pueden dejar, ¿por qué? Porque ellos, más allá de marxistas y comunistas, tienen la convicción de ser anticapitalistas. Y ese anticapitalismo lo engarzan con el surgimiento de lo que luego se va a llamar el ecosocialismo. Y ellos ven ahí como una forma de rescatar los atisbos ecológicos en la obra de Marx, pero también construir un comunismo ecologista que consideran que la palabra ecosocialismo, que viene además de pensadores trotskistas, como puede ser Michel Loughby y otros, pues es por donde pueden tener una salida. Claro, eso por un lado les da fuerza para una perspectiva político-cultural nueva. Paco Fernández trabaja mucho el tema del cristianismo a lo largo de la historia y en eso se parece mucho a Gramsci y llega a decir en una frase algunos tuvimos que aprender del cristianismo para poder seguir siendo comunistas. Es decir, que hay un ideal emancipatorio que la historia lo destroza, que eso acaba, pero que se generan procesos de contrahegemonía en ciertos sectores y de ahí su interés en el cristianismo de liberación. Y luego, en todo ese momento de reconstrucción surge Izquierda Unida y encuentran en Julio Anguita el político mediante el cual pueden pasar del Mientras Tanto hayamos llegado y además da la coincidencia de que la persona básica en el proyecto de Izquierda Unida cuando Julio Anguita llega a la Secretaría General es Víctor Ríos que es una persona clave en el equipo de Mientras Tanto y por ahí es por donde va la reconstrucción comunista y ecosistica socialista que no todo porque por ejemplo Domènech no pero eso nos lleva a otro tema porque Domènech se inicia hacia el marxismo analítico y eso les pone muy nerviosos porque eso consideran primero que no tiene rigor marxista y que eso les lleva a una especie de marxismo de cátedra que Tom y Domènech no eran estrictamente eso pero consideran que hay un peligro muy grande y al final lo cierto es que mientras tanto se rompe se rompen varias tendencias porque sigue existiendo una revista muy interesante pero sobre todo ahí tiene gran interés la conexión porque en aquel momento lo digo porque de cara a un próximo programa cuando hablemos de la vigencia de todo esto fue tremendo claro el momento que se produce 89 el 90 el 91 yo fui testigo estaba allí Paco Fernández Buey estaba Capella entre el público entre los que hablaban pues resulta un curso estos cursos que se hacían entonces en el año 91 lo dirigía Ignacio Sotelo un curso sobre el futuro de la izquierda la izquierda había intervenido Zufiá Oroviols varios y entonces habían pedido ir el último día el último día del curso para poder mantener las vacaciones porque el curso era el 25 de agosto y claro decían hombre déjame tener vacaciones por lo menos hasta el 30 y entonces bueno pues habían pedido el último día Sartorius y Antonio Gutiérrez el uno era el portavoz parlamentario y el otro era el secretario de comisiones claro se produjo de pronto la semana anterior cuando detienen a Gorbachev aquellos momentos cuando Yeltsin aparece cuando después ya Gorbachev vuelve que ya al hombre le quedaban dos o tres meses hasta que ya desaparece como presidente y desaparece propiamente la Unión Soviética empieza la Federación Rusa después ya sabemos el final de todo aquello el pacto de Varsovia pero claro se planteó una pregunta y de pronto en aquel curso dice el último día dice Nicolás Sartorius no hay comunismo puro que recuperar hay una nueva izquierda que construir es el momento de disolver el partido comunista y Gutiérrez le corrobora no se puede volver al año 17 hay que darse cuenta ya que esto es una nueva coyuntura con la cara con la cara yo recuerdo de ellos era como tremenda de Capella y de Fernández Buey el año 91 claro eso hace que hay después una confrontación muy fuerte entre Sartorius y Anguita que gana Anguita no con mucho pero sí pero gana con un cierto margen grande y donde se decide mantener el partido comunista como partido dentro de Izquierda Unida no disolverlo en Izquierda Unida era la idea que tenían Sartorius y tal después ya llevaría el debate sobre Maastricht sobre si había que decir sí o no a Maastricht el debate sobre el tema de la construcción europea entonces yo sí creo que ahí efectivamente el recuerdo que yo tengo de aquellos debates el que le daba como identidad moral y fundamento teórico y fundamento teórico porque también es verdad que para cuestiones por ejemplo de las sombras de la constitución de todo eso ahí por ejemplo Capella jugaba un papel importante muy importante la teoría del estado de hecho de otras cuestiones pero en el tema de por qué cuando la pregunta qué significa este ideal y bueno de hecho aparece también aquí en uno de los debates del libro Mars Sinismos que es un libro que publica Paco y que se lo presentaron en Madrid Víctor y se lo presentó también estuvimos los dos juntos vamos ahí juntos sobre todo Julio Anguita o sea que efectivamente sí que es verdad que ahí hay una parte que va a tener una relevancia enorme yo quiero decir a los oyentes animarles a un próximo programa porque claro hay otra parte interesante tuya el buen sociólogo que es Rafa Díaz Salazar que es el problema de la clase social el problema de las clases medias el problema del precariado esto solo lo anuncio para provocar la curiosidad de nuestros oyentes porque aparece mucho en el libro vincular a la propia idea de progreso a la idea de bienestar a la idea de qué significa eso qué significa el crecimiento qué significa el reto ecológico el reto internacionalista bueno pues lo dejamos aquí Rafa y te invitamos a un próximo programa para dar la otra vuelta al libro Verde, Roja y Violeta de Paco Fernández voy publicado por El Viejo Topo con edición de Rafael Díaz Salazar muchas gracias Antonio ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video